Hola, soy Jorge de RF Elements. En este video continuaremos con el tema de MIMO, sistema de múltiples entradas y múltiples salidas. Si no has visto la parte de introducción, asegúrate de darle un vistazo. En la introducción a MIMO, hablamos sobre MIMO de usuario único, donde el procesamiento previo y posterior ocurre en ambos lados de un enlace, el AP y el CPE. Los sistemas MIMO de usuario único funcionan mal en escenarios de línea de visión. Para funcionar bien, necesitan un entorno rico en dispersión para que la señal se refleje, se disperse y se difracte del entorno, lo que garantiza que las señales que llegan a diferentes antenas no sean las mismas. En un sistema MIMO de múltiples usuarios, el procesamiento previo y posterior solo ocurre en el lado del AP, que se comunica con varios CPEs independientes al mismo tiempo. Hay dos diferencias principales entre MIMO de usuario único y MIMO de multiusuarios a nivel de sistema. Primero, está la información del estado de canal o sondeo. Antes de que se pueda establecer el enlace con cada CPE, el AP necesita saber cómo se ve el canal de propagación para cada CPE. Entonces, el AP envía datos de prueba a cada CPE. Con base en el conocimiento predeterminado de los datos de prueba, el CPE puede calcular la respuesta del canal y enviarla de regreso al AP, que luego la usa durante la descarga para una operación correcta. Segundo, los CPE deben sincronizarse para el correcto funcionamiento de la subida. Durante la subida, las señales de todos los CPE deben llegar al AP al mismo tiempo. Dado que generalmente se encuentran en diferentes ubicaciones, los CPE necesitan saber qué retraso introducir para que las señales lleguen al AP simultáneamente. Una vez que se confiere el sistema de MIMO de múltiples usuarios, se pueden establecer los enlaces. Los sistemas MIMO de múltiples usuarios suelen utilizar conjuntos de antenas para maximizar la relación señal-ruido de la señal que recibe cada CPE. Si desea saber más acerca de los conjuntos de antenas, consulte nuestro video anterior. Dependiendo de la cantidad de CPE, hay una cantidad correspondiente de flujos de datos independientes con los que trabaja el AP. Para cada flujo de datos, el conjunto de antenas se configura de manera que el haz principal del patrón de radiación apunta al CPE correspondiente. Por lo tanto, la configuración individual del conjunto de antenas es diferente para cada CPE. Una vez que se conocen todas las configuraciones del conjunto de antenas para cada CPE, el patrón de radiación final es la suma de los individuales. Debido a eso, existe un límite de cantidad de CPEs que se pueden servir al mismo tiempo. El tamaño mínimo del ancho de haz limita qué tan cerca pueden estar los CPEs servidos. Si los CPEs están demasiado cerca, están cubiertos por el mismo haz y, por lo tanto, no se pueden separar entre sí en un sentido lógico. Para poder hacerlo, el ancho de haz tendría que reducirse aún más, lo que es posible aumentando el tamaño del conjunto de antenas. Hay dos formas principales de determinar qué CPEs se puede agrupar y servir al mismo tiempo. Lo primero es buscar la SNR máxima alcanzable entre todos los CPEs y elegir aquellos que tienen la mejor SNR. El segundo es buscar lo contrario. Encontrar las direcciones a las que se dirigen los nulos para apuntarlos a los CPEs que no forman parte del grupo mismo de múltiples usuarios servidos. Es importante comprender que la transmisión de las señales a todos los CPEs ocurre en el mismo tiempo y en el mismo canal de frecuencia. Durante la descarga, cada CPE recibe todas las señales que contienen todos los flujos de datos involucrados. Gracias a las técnicas de procesamiento de señales y al conocimiento de las características del canal de propagación entre la P y cada CPE, cada uno de ellos puede elegir el flujo de datos que le corresponde. Durante la subida, los CPEs sincronizados envían sus datos a la P que nuevamente, gracias al conocimiento de las características del canal de propagación asociado con cada CPE y las técnicas de procesamiento de señales, clasifica las señales recibidas y las separa en flujo de datos individuales. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o déjanos un comentario. Gracias. 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 Gracias.